Tras las continuas alzas en los precios de los combustibles, ciudadanos se quejan por el alto costo de estos. Afirman gran parte de sus ingresos deben destinarlos a la compra de gasolina. Bueno, esto está difícil. Muy difícil. Pero claro que sí. Está cara. Pero súper cara. Está muy elevado. Tenemos que tratar de luchar y a ver si estos peledejitas no... Traten de por lo menos bajar la gasolina porque nos está llevando ya, usted sabe, quién nos trajo. Que por favor que tomen carta en el asunto que los combustibles están demasiado caros. Tenemos que buscar una solución. No podemos estar en eso. El barril estaba barato. Entonces, ¿por qué los combustibles una semana le bajan un peso, la otra le suben cuatro? Demasiado elevado. Sale a ciento y pico y se gana la mitad. No hay control de precios, por eso no existe. Que la bajen, que la bajen para que podamos mover, porque imagínate, con eso que nosotros nos buscamos la comida y como está la gasolina, todo está caro. Caro porque así no, ellos saben que esto está... Y entonces una situación mala y una gasolina cara. Yo no sé qué es lo que este gobierno va a hacer con nosotros. Recordamos que debido a estas alzas de rutas urbanas y rurales han aumentado el costo del pasaje desde la semana pasada. Joan y Cordero, NTN, su noticiero regional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!